Hola, ¿qué tal? Soy Karina Castilla, estamos en la ciudad de Querétaro y soy la orgullosa dueña de Te Amo Café, que estamos nominados para este premio de los imperdibles. Está en Querétaro, en el circuito Álamos 87, justo antes de la incorporación de Bernardo Quintana. Es una zona donde hay muchos fraccionamientos, muchas familias y la verdad es que nos ha beneficiado mucho el punto estratégico donde estamos porque atraemos a muchas de estas personas, además de nuestra cercanía con el centro, para el turismo. Creo que somos un imperdible porque realmente tenemos las bases en cuanto a cocina, servicio y toda esta atención al cliente. El nombre, el mismo nombre lo dice, todos los platillos se hacen con amor desde hace 19 años que estamos en este negocio. Personal, la verdad, es gente muy comprometida y trata de llevarlo mejor al cliente. Aquí en Te Amo Café tenemos mucho movimiento, gracias a Dios. En las mañanas tenemos los desayunos, que es por lo que la gente más nos conoce, es nuestro sello, digamos, son los desayunos. Sin embargo, también contamos con comidas, muchos platillos mexicanos hechos a nuestro estilo y también tenemos las cenas, que ahí tenemos un poco como los típicos mexicanos con las enchiladas, empricoladas. Yo les recomendaría los chilaquiles, definitivamente sí son imperdibles. Además puedes escoger la salsa, el complemento, si pollos, si luchón, si arrachera. Los chilaquiles es lo que nos ha caracterizado yo creo todos estos años, ¿no? del desayuno. Las tardesitas, los pasteles y los fracuchinos son lo típico. Tenemos una pastelería ya de muchos años, cumplimos 19 años este año, vamos ya por los 20 y muy contentos de poder dar este servicio al público. Les invito a venir a Te Amo Café para que prueben todos estos platillos de los que les hemos platicado. Vengan a ver porque somos uno de los nominados en gastronomía. Nuestros postres, nuestros platillos típicos, nuestros cafés, trapés. Aquí estaremos esperando. Es un gran honor estar nominados con los grandes de este país en cuanto a la gastronomía, el servicio y nosotros la verdad estamos muy muy contentos de estar en el gusto del público y por la nominación que ellos mismos hayan hablado para meter al café como estos lugares imperdibles de Querétaro. Sobre todo, agradecimiento infinito a nuestros clientes y a nuestro equipo de trabajo que está conformado por muchas mujeres dispuestas a darlo todo. Les han puesto la camiseta desde el día uno. Mi personal y mis respetos, yo creo que este café no sería lo que es sin ellos. Vengan a conocer Te Amo Café, no se lo deben de perder. Es una experiencia a través de muchos sabores mexicanos sobre todo, sin embargo también encontrarán sabores internacionales, pero les garantizo una excelente calidad en los alimentos y un muy buen servicio. Aquí los esperamos. Un saludo a la Guía Nacional de Turismo y a esta comunidad tan hermosa de los 100 imperdibles de México. ¡Gracias!